Hola amiguitas, hoy vamos a realizar esta pequeña florecita de 5 pétalos en listón gross para decorar lo que son accesorios para el cabello y también las pueden utilizar para decorar lo que son manualidades queda super linda, espero les guste la idea de esta florecita igualmente vamos a elaborar un moñito para que ustedes vean como quedan de lindo los accesorios decorados con las florecitas así queda lo que es la decoración de los moñitos cualquier moñito que ustedes pueden elaborar, una simple corbata sencilla con esta florecita les va a quedar un accesorio muy bonito para la flor necesitamos una tira de 2.5 centímetros de ancho, 35 centímetros de largo para un moñito tenemos dos tiras de 2.5 centímetros de ancho, 25 centímetros de largo hemos utilizado dos tonos de listón y para un moñito tenemos una tira de 2.5 centímetros de ancho, 43 centímetros de largo la tira para la florecita hemos medido 7 centímetros para cada pétalo hicimos cinco divisiones que son los pétalos de cada florecita para iniciar acá vamos a cortar diagonalmente de esta manera y van a pasar calor donde está la primera división vamos a doblar de esta manera y vamos a ir colocando alfileres acá queda el primer pétalo acá está la otra división vamos a doblar este queda arriba, este queda abajo lo que es el pétalo mire mire va quedando de esta manera esta tercera tira la vamos a doblar así de esta manera para que este pétalo quede completo y seguimos colocando alfileres simplemente es doblar este vamos a doblar hacia adelante mire para que el pétalo quede acá completo mire si lo colocáramos de esta manera mire queda este para arriba y esta parte abajo entonces lo vamos a colocar acá para que quede el pétalo completo continuamos colocando esta sería la última tira vamos a doblar acá la puntita ustedes se dan cuenta que queda lo que es el pétalo marcamos y cortamos y vamos a unir ahora los dos extremos de esta manera este quedaría abajo y este quedaría arriba y ya queda cerradito vamos a pasar puntadas para pronunciar y que nos quede la florecita con ese punto y ya está que sepas que sepas vamos a caos よし y aquí ya pasamos puntadas a todos los orillos, ahora vamos a unir los dos extremos y empezamos a fruncir para que nos quede la florecita, hacemos el nudo y ya nos queda lista la flor, ya queda la florecita vamos a ponerle un botoncito, ya queda la florecita vamos a ponerle un botoncito, una perlita, un centro para que quede linda, mire queda super hermosa, para decorar cualquier accesorio, esta tira ya está pegada acá en esta parte con calor y marcamos el centro, vamos a doblar de esta manera, diagonal, nuevamente giramos acá y colocamos acá, de esta manera, con esta tira hacemos lo mismo, giramos, nuevamente giramos el listón y llevamos acá al centro, de esta manera va a quedar, vamos a pasar acá, nuevamente aguja de hilo para que quede ya armadito, de esta manera queda esta pieza, y con esta tira, la más larga, marcamos la mitad, y de la mitad vamos a marcar 10 centímetros, doblamos acá las tiras, aquí voy a marcar, ahora donde marcamos, llevamos al centro, la otra tira también, de esta manera, y ahí ya nos queda la otra pieza para ese momento, aquí pasamos puntaditas, y lo hicimos, y ya nos queda el momento, acá unimos estas dos tiras, cortamos en puntita, sellamos, y ya nos queda el accesorio, lo realizamos acá, de esta manera, mire, ya queda listo, vamos a colocar lo que es la pinza, tapamos la costura, y decoramos con la florecita, ese es el resultado, la elaboración de este moñito, recordamos como se hacen estas florecitas, espero les haya gustado la idea amiguitas, nos ayuden a compartir el video, Dios les bendiga, y nos veremos en otra oportunidad, con ideas fáciles y sencillas.